Música Dulce es la canción de Laura Martindán Alivia cargas y aflicción Me trae paz divinal Como la bella flor Busca del sol la luz Mi alma así con gran ardor Me busco buen Jesús Horas de luz me son Dadas Señor a mí Y es mi sincera aspiración Usarlas para mí Esta mañana oh Dios Oye mi petición Te elevo a ti Señor Mi voz En matinal canción Oye mi petición Oye mi petición Oye mi petición